Siempre ando en la voladora La banda de pilotos Vamos a más de cien por hora Cabrón no es culpa mía Si tu gata se enamora Mejor no busques el lío Que te vacían la pistola Ando metido en dilema visaje Humo consume y me pierdo en el viaje No copié nada, sigo mi camino Borracho y rompiendo Aguanto el voltaje Y ando drogado todo el día Así que hablen todo lo que quieran Que igual se me olvida Sigo soñando con el día Que la rompa duro Que haga roto Que cambie mi vida Vaporo los kilos de Mari Y mientras hablan todos estos bocones La vacilo tranquilo en el party Con tombos y zapos No hago conexiones Relajado yo voy por la mía Por este camino nadie se confía Sigue lampareando Igual no tengo tiempo Tu gata me llama Para verme a escondidas Siempre ando en la voladora La banda de pilotos Vamos a más de cien por hora Cabrón no es culpa mía Si tu gata se enamora Mejor no busques el lío Que te vacían la pistola Flap, flap Un demonio me cuida a la espalda Un ángel de frente guiando a la banda En nombre de Cristo te damos Pa' que te mueras tranquilo Flores te mandamos Juega los dados Suelta los perros Suelta tus barras Es perdo canero Se le cayeron los dientes Perro canequero Blam, blam Vendidos y sapo entregando caletas Firmas ficticias contando las vueltas Suelta en la sopa Otros se dedrilan Por eso se pierden y los eliminan Unos pa' arriba ganándose el cielo Otros abajo bailando en el ruedo El de arriba todos los protege Menos a los que se fueron de chente ¿Quiénes están? ¿Cuántos llegan? Todos apuntan y no disparan Nos rompen aquí, nos rompen allá Revisa la cuenta y no tiene nada Sigo en la mía con todo Mikey Subiendo escalones, rompiendo los beats Andando en la street Sin corona pero siempre aquí Blam, blam Siempre ando en la voladora La banda de pilotos Vamos a más de cien por hora Cabrón no es culpa mía Si tu gata se enamora Mejor no busques líos Que te vacían la pistola ¡Suscríbete al canal!